Un día cuando Dios al mismo verbo por obra de su gloria lo hizo carne lo envió a este mundo a protegernos y a redimirnos con su preciosa sal bien pudo haber venido con su reino rodeado de mil ángeles armados mas vino a cumplir las profecías pues escrito estaba que él daría su vida la gente al pasar se maravillaba al ver que sanaba a los enfermos los ciegos al tocarlo le miraba y todos preguntaban entre sí ¿Quién es él que aún las tempestades le obedece? ¿Quién es él que puede levantar al que perece? ¿Quién es él que sabe consolar al que padece? No podían darse cuenta que era el hijo de Dios después lo traicionaron y entregaron la gente le gritaba ya exaltada castiguen a este hombre blasfemado de todos sus milagros se olvidaba el todo soporto triste y callado tan solo una oración se oyó en sus labios padre mío todo se ha consumado me condenan a morir crucificado aún allí en la cruz del sacrificio pedía ya en sus últimos alientos Dios mío recibe a tu hijo y perdónalo Señor por lo que han hecho la puerta de los cielos se fue abriendo y un radio de luz cayó en su cara por ella su padre estaba viendo su espíritu Jesús encomendaba ¿Quién es él que aún en su mal barrio nos perdona? ¿Quién es él que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es él que pide a nuestro Dios misericordia por los que le mataron? por los que le mataron suplica perdón tarde se han dado cuenta que es el hijo de Dios ¿Quién es él que es el hijo de Dios? ¿Quién es él que es el hijo de Dios? ¿Quién es él que es el hijo de Dios?